Hola chicos, este es Mr. Balvin de Go Balvin Go. Vamos a hacer una actividad de la semana de campo nacional que se llama Bow Bowl o Boliche. Tienen que usar tres medias para tirárselas a las tazas y cada vez que la meten va a contar por un punto. Tienen que hacer esto por un minuto a ver cuántos puntos pueden hacer. Espero que les haya gustado la actividad. Si quieren, pueden hacer esta actividad con un compañero, un familiar. Y cuando jueguen, el que haga más puntos va a ser el ganador. Pero si juegas solo, trata de ver cuántos puntos puedes hacer en un minuto. Gracias por ver el video. No se olviden de darle un like y suscribir al canal. Gracias.